Bueno gente, recordemos de que mañana, es decir, mañana, Fortnite lanzará la actualización No sé qué hicieron, que la actualización iba a salir hoy, martes 12 Y de ganar salió un miércoles 13, un miércoles Pero bueno, como estamos viendo en pantalla tenemos las novedades de esta temporada que viene O sea, de la versión, mejor dicho, la versión 7.40 Que dice lo siguiente, aumentó el tiempo de recarga de los lanzacohetes de 2.52 a 3.24 ¿Qué quiere decir con eso? De que aumentó el tiempo de recarga y la posibilidad de sentarse en cuchillas en modo de editar de 2 de 12 Esos son los cambios que más o menos se están pactando para la actualización 7.40 de Fortnite Que realmente va a salir mañana, si es que todo va bien, porque realmente Fortnite nos trolleó No sé qué nos espera mañana, no creo que haya nada significativo Pero realmente es una locura que hayan hecho esto un miércoles y dejaron con la duda 24 horas a la gente Así que gracias y nos vemos mañana, chau chau